Ahora vamos a realizar nuestra segunda opción de mascarilla y protector facial de hombre de nieve El procedimiento del calcado y el trazado de moldes es el mismo que hemos realizado con nuestra mascarilla de Rodolfo el Rey Ahora si empezamos ya a bordar nuestra mascarilla de hombre de nieve Para realizar esta mascarilla ustedes tienen que cortar dos piezas del molde de nuestra mascarilla Una en paño lente de color blanco y en el interior una de tela Notex o SMS Este molde no tiene costura ya que al emplear estos dos tipos de telas no es necesario hacerle una base La naricita también lo cortan en otra pieza en color anaranjado Y este es el molde de la sonrisa que esto lo vamos a calcar en nuestra mascarilla Antes de coser las pinzas que tenemos en la parte superior y en la parte inferior Ahora reservamos nuestros moldes ya que lo hemos transferido y vamos a empezar a bordar primero Lo que vamos a hacer es nuestra sonrisa con la puntada de nudo francés o punto comino o punto pimiento En color negro y lo doble y con la aguja número 18 o número 20 también con puntada La puntada es la siguiente, ustedes ingresan por el reverso, esta puntada consiste en darles lazadas a la aguja Puede ser una, dos o tres lazadas, todo va a depender del alto que queremos de nuestra puntada Vamos a darle en esta ocasión tres lazadas Una, dos, tres E introducimos la aguja al costado por donde hemos salido Siempre sujeten el hilo para evitar que se les enrede Introducen por la parte de atrás y jalen Y ya se formó el primer nudo Luego nuevamente, más o menos a una distancia de medio centímetro o siete milímetros Ustedes pueden, también nuevamente sacan la aguja Y vuelven a dar, una, dos, tres lazadas E introducimos al costado por donde salimos Y pasamos la aguja, nos suelten el hilo Y se formó nuestro nudo francés Ahora, esto lo tienen que volver a hacer por toda la sonrisa de nuestro hombre de miedo La cantidad de puntitos puede variar Todo va a depender de la distancia Que ustedes quieren que vayan ubicados cada nudo francés en la sonrisa del hombre de miedo Ahora, para las chapitas, vamos a hacer el punto cadeneta invertido Vamos a emplear el color rosado Y lo que hacemos es lo siguiente Voy a seleccionar esta chapita para poderles explicarles bien la puntada Introducimos la aguja Y lo que hacemos es dar una puntada corta Así, corta Luego, volvemos a sacar la aguja La introducimos por la parte posterior a otra distancia, un poquito más amplia Ahí Sacamos el hilo Y lo que hacemos es La aguja la vamos a introducir por esta puntada corta que hemos realizado Así Ya sea puede ser por lo derecho o por el lado izquierdo Introducimos la aguja Jalamos Y luego volvemos a introducir la aguja por donde salimos Sujetemos el hilo Y así hemos formado el primer eslabón de nuestra cadeneta invertida Luego, manteniendo la misma distancia que hemos hecho para el primer eslabón Es para el segundo y los eslabones sucesivos de nuestra puntada cadeneta Volvemos a salir Ya que hemos ingresado por el lado derecho Ahora lo que vamos a hacer es que Vamos a ingresar Ya lo vamos a dar enlazada corta De frente Vamos a Engancharnos con el eslabón anterior Ingresamos por el lado izquierdo Así Introducimos el hilo Y Volvemos a salir por donde ingresamos Como ven Hemos formado ya el segundo eslabón Aquí lo he hecho un poco más amplio para que sea más visible Pero ese es el punto cadeneta invertido Que es una variante del punto cadeneta Ahora voy a hacer uno más Igual, mantengo a la misma distancia Introduzco la aguja Y me engancho con el eslabón anterior Ingresando por el lado derecho Ya que ingresé el anterior por el lado izquierdo Es para que nuestra cadeneta tenga también movimiento Y no se vea solamente inclinada hacia un lado Ahora, nuevamente volvemos a ingresar Por donde Salimos por donde ingresamos Y jalamos Así Ya tenemos también ya el tercer eslabón Y así sucesivamente Concluimos con cada una de las chapitas Y finalmente Lo que vamos a hacer es Coser nuestra naricita En la parte superior de nuestra mascarilla Y vamos a realizar el punto festón Antes de bordar Lo que debemos hacer es Sujetar nuestra pieza Con alfileres Para evitar que se nos mueva Y que salga torcidita nuestra nariz Así Ahora Empezamos a bordar Para el primer punto Festón Lo que debemos hacer es Ingresar Por nuestra tela de fondo Que es el color blanco Ingresamos Ahora Ingresamos nuevamente Pero al color anaranjado Pero Más o menos A una distancia No a la misma altura Por donde hemos ingresado Al costado Ingresamos Y Salimos por el color blanco Y damos una lazada Envolviendo la aguja Sujetamos Y jalamos Y así se va formando El punto festón Nuevamente Introducimos La aguja Por el color naranja Salimos Damos una lazada Sacamos la aguja Y formamos ya Nuestro tercer punto festón Y así sucesivamente Por toda la figura De nuestra Naricita De nuestro hombre de nieve Una vez Que hayamos Concluido Con el bordado Lo que vamos a hacer Es Colocar La tela No tex de forro En el reverso Lo sujetamos Con alfileres Para Ya darle El acabado Con la cinta Bies O sesgo Para el contorno De nuestra mascarilla He aplicado La cinta Sesgo O bies En el cuadrillé En el cuadrillé En color azul Que combina muy bien Con el hombre de nieve Ahora Ustedes Lo pueden coser a mano O también Lo pueden coser A máquina Y la puntada Que ustedes Elijan coser a mano Puede ser la que Ustedes mejor Dominen Ahora Bueno Con hilo En color celeste Voy a concluir Con la costura De la cinta Bies Ahora Para concluir Colocamos Nuestro elástico En uno De los extremos El largo Es de 15 centímetros Pero puede variar De acuerdo Al tamaño De rostro De la persona O lo agrandan O lo acortan El elástico Y así es como Nos va a quedar Nuestra mascarilla De hombre de nieve Para lucir En esta navidad Para concluir Con nuestro set De hombre de nieve Ahora vamos a realizar Nuestro protector facial Con el sombrero Primero Ustedes deben Trazar Los moldes En micro poroso Negro Blanco Y plateado Aquí Está el molde De la copa Del sombrero Que son dos piezas En micro poroso Escarchado Color negro Delgado Si no tuviera Este tipo De micro poroso Escarchado Pueden reemplazarlo Por el micro poroso Sin ningún Efecto O acabado Solamente liso Luego La solapa Que va encima Del sombrero También son dos piezas En micro poroso En color blanco Y para decorar Nuestro sombrero Tenemos estos Copos de nieve Que puede ser En color Plateado Ahora Ahora Lo que vamos a hacer Es trazar Nuestro copo de nieve En nuestro micro poroso Plateado Con la ayuda De algún lapicero Lápiz Que ustedes tengan Nuestro molde Este es el micro poroso Por el reverso Lo que vamos a hacer Es colocar Nuestro molde Y lo empezamos Y lo empezamos A trazar Una vez trazado Nuestro molde Ahora lo que vamos a hacer Es cortar Cuando ustedes corten El micro poroso Mantenga la tijera De forma recta Y van girando El micro poroso Y siguen avanzando Por la figura Trazada Y así concluimos Con el corte De nuestro copo de nieve Teniendo ya Nuestras piezas Cortadas Lo que vamos a hacer Ahora es el armado De nuestro sombrero Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Sobre nuestra copa Vamos a pegar La solapa En ambas caras En ambas piezas De lo que hemos cortado Y lo vamos a pegar Con silicona caliente Ustedes pueden emplear Cualquier roto de pegamento Que también esté indicado En la lista de materiales Que el enlace También está En la descripción De este tutorial Ubicamos la solapa Acá tenemos La otra pieza Son las dos piezas Que las vamos a pegar Así Ya que es una pieza Un poco más grande Vamos a ir colocando El pegamento Por sectores Ya que si lo aplicamos En todo este sector Se va a secar Y nuevamente Vamos a tener que ir Agregando pegamento En la parte superior Agregamos pegamento Siempre Ha quedado un marco Ya que al momento De presionar Se expande Este pegamento Entonces lo que queremos Es que No se salga Por los bordes De nuestro sombrero Seguimos agregando Pegamento Hasta concluir Con el pegado De la copa Y así Concluimos con el pegado De la copa Del sombrero Ahora Lo que vamos a hacer Es pegar Los copos de nieve Se ha sugerido De dos a cuatro piezas Ahora Solamente voy a pegar Tres Dos en un frente Y una en el otro frente Lo podemos ubicar Donde más nos guste Que querramos Que se luzcan Nuestros copos Y también Agregamos pegamento Ya tenemos pegado Nuestros copos de nieve Ahora por el reverso Vamos a ubicar El tercero Que hemos realizado Y ya está Nuestro Sombrero De hombre de nieve Listo Para Ahora colocar Nuestro protector facial Y para colocarlo Sobre nuestro protector facial Este es El modelo De protector facial Que estoy empleando Pero esta idea De sombrero Lo pueden adaptar Al protector facial Que ustedes puedan tener En casa Y que sea de su uso Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Para adherirlo A nuestro protector facial Estoy apoyándome En esta cinta Pega-pega O cinta velcro Que por lo general Esta cinta La venden por metros Y Le he dado Unos cortes De tres centímetros Por el alto Que viene Ya esta cinta Que coincide Con uno de los aros De mi protector facial Un largo De tres centímetros Y con la ayuda De una cinta métrica O regla Ustedes Miden Los tres centímetros Y Proceden a cortar La cinta Aquí tenemos Tres Trozos De nuestra cinta velcro Que las vamos a ubicar Sobre nuestro sombrero De esta forma Una de estas cintas Va a ir En nuestro sombrero Y la otra Sobre nuestro Protector facial Nuevamente Con la ayuda De mi pistola de silicona Lo que voy a hacer Es colocar El pegamento En el reverso De cada pedazo De velcro O cinta pega Pega Y la voy a ubicar Una vez Que ya tenemos Ya nuestros velcros Pegados Lo que vamos a hacer Ahora es Pegarlos también En nuestro protector facial Una vez pegados Nuestros velcros Lo que vamos a hacer Es ya pegarlos En nuestro protector facial Pero antes Vamos a retirar El acetato Ya hemos retirado El acetato De nuestro protector Y lo que vamos a hacer Ahora es agregar Pegamento En la otra cara De la cinta velcro Y lo vamos a ubicar Primero vamos a pegar Del centro Y luego Los laterales Así Agregamos pegamento En la cinta velcro Y lo colocamos Sobre nuestro protector Así Hacemos un poco de presión Para que haga efecto El pegamento Ahora Continuamos Ya se pegó Y ahora vamos a Continuar agregando Pegamento En los laterales En esta ocasión Estamos apoyándonos En la silicona caliente Ya que una vez Terminada la temporada Navideña Va a ser muy fácil De retirar Este adorno Que hemos colocado Ya concluido Ya con nuestra Decoración Vamos a colocar Nuevamente El acetato Aquí Ya tenemos listo Nuestro set De hombre de nieve Nuestro protector facial Con nuestro sombrero Y nuestra mascarilla Este set Lo podemos lucir En estas fiestas De fin de año Y deslumbrar Muchas gracias Por suscribirte A nuestro canal EBS Learn Seguimos en redes sociales Compartir nuestros videos Y por formar parte De nuestra comunidad